Hola chicos, ¿cómo están? Hoy miércoles vamos a trabajar el curso de aritmética. ¿Y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es números naturales hasta el 9. Vamos a ver. No nos vamos a olvidar de colocar la fecha, el valor, la semana y el tema. Números naturales hasta el 9. ¿Cuáles son? Uno, cero, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Se denominan cifras o dígitos y se utilizan para la formación de otros números, que posteriormente ya los vamos a ver. Aquí les tengo unos ejemplos, miren por acá. Decimos, cuenta y une con su número. Contamos, uno, dos, tres pelotitas, unimos con el número tres. Uno, dos, tres, cuatro, buscamos el número cuatro y lo unimos. Seguimos, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, unimos con el número cinco. Contamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo unimos con el número seis. Ahora vamos a unirlos con su escritura. Seis, cuatro, cinco, y tres. Muy bien, ahora aquí. Cuenta y escribe el número que corresponde. Acá tenemos frutas en cada conjunto y nos vamos a contar y vamos a escribir el número que corresponde. Contamos, a ver, los plátanos. Uno, dos, tres. ¿Cuántos hay? Tres plátanos. Aquí en las naranjas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco naranjas. Muy bien. Aquí en las peras. Uno, dos, tres, cuatro. En las manzanas vamos a contarlas, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Recuerda que los números naturales son cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Que nos sirve para formar otros números, pero los vamos a ver posteriormente. Espero que les haya gustado. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase de aritmética. Desde acá les mando un beso. No se olviden de lavarse las manos y estar en casita. ¿Sí? Cuídense. Chao.